Soy Ángeles, epidemióloga del Departamento de Salud. Los hábitos de higiene personal, la vacuna, la prueba de COVID, nos ayudan a reducir la propagación de este virus. Continúe usando su máscara, lavándose las manos, la sana distancia. Y si ha sido expuesto o tiene síntomas, hágase la prueba gratis en CBC West en Vasco. Para más información sobre la vacuna, visite findyourfaceboa.org o llame al 1-800-525-0127. ¡Gracias!